Vamos a ver como el movimiento está yo creo en posición perfecta, se cruza muy bien el lateral pero no llega Marcelo, no llega y se le queda un balón que le podía haber complicado la situación porque se le quedaba arriba pero fíjate como lo resuelve, con que facilidad sabe. Eso es lo impresionante, como resuelve una situación compleja porque el balón se le había quedado detrás, es maravilloso como hace este gol Xavi. Una ventaja importante, el cambio de Xavi es espectacular, ahí el uno contra uno, vean ahí como se le va a Casillas y está solo para marcar Pedro, tenía fe Pedro, confiaba en que quizás se le iba a escapar a Casillas. No, es que siempre hay que ir por si acaso, hay cantidad de ventas. Cuidado que hay un contragolpe por parte del Madrid, se mete ahí. Eso es un poco lo que está marcando la diferencia, claro. Estamos viendo la repetición de la jugada, muy justo. Cuando Messi mete el balón, Villa está ahí con Pedro al límite del fuera de juego. Sí, aquí no se ve, pero sí que parece que está un poquito adelantado por delante de Pepe, por eso le gana la posición para recibir y encarar a Casillas. Y no es justo, ¿no? Se podría haber apreciado incluso fuera de juego, pero el pase es... Un gol en el que hay que destacar la definición y sobre todo el pase de Messi. Ahí tiene la repetición de la jugada, no puede Casillas parar esa pelota. Vean ahí como la pone Leo Messi, una asistencia en profundidad. Para que Marquevilla el cuarto de la noche, ahora recuperamos el balón de Barcelona, puede llegar otro... No, el árbitro apagó el partido. Sí, era fuera de juego, se había quedado... Como vemos, va muy flojo, muy tranquilo, demasiado relajado. No hay fuera de juego y sorprende la llegada de Jeffress, ¿no? Demasiado flojo en defensa, en este caso Sergio, que no ha estado giro y ha hecho el 5. Bueno, seguramente no son los 8 que decía Cristiano, pero estos 5 van a hacer muchísimo daño. Estamos ya en los últimos 2 minutos del partido. El árbitro ha decidido añadir 3, ya se gastó 1 para...